Un auto de lujo decorado por la artista sudafricana Esther Malangu en el atrio del Museo Británico abre la exposición Sudáfrica, el arte de una nación, que presenta 200 objetos arqueológicos y de arte contemporáneo. La historia y el arte se fusionan en esta exposición, que narra 100.000 años de herencia cultural. Una de las piezas más antiguas es la piedra Macapansgat, que emula una cara humana y que data de hace 3 millones de años. Uno de los objetos más interesantes es un collar de cuentas pintadas en color terracota y que se cree es uno de los primeros objetos decorativos hechos por el hombre. La exposición presenta expresiones artísticas milenarias, los primeros asentamientos europeos en el siglo XV en Sudáfrica, la llegada de los holandeses en 1652 y la segregación racial conocida como apartheid. La muestra presenta referencias al expresidente y símbolo de la lucha anti-apart hate Nelson Mandela, como por ejemplo una fotografía de 2002. El cuadro blanco y ocre de Karel Nel, que simboliza la lucha anti-apart hate, es también parte de esta exposición. Una de las salas está dedicada al arte durante la segregación racial, con pósters y pinturas que representan el racismo, la pobreza y la desigualdad social durante el apartheid. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.